A echarse un palomazo como era, él se llama Edgar Villegas, un fuerte aplauso de aquí de Chicago ¡Que se vayan mi gente! Y bueno, si conocen esta canción, quiero ver todo el pinche lugar saltando Edgar Villegas, un fuerte aplauso de aquí de Chicago No me importa, no me piensan en mi Que si te ayude de alguna manera y me gusta traerlo así Que el chico es tuyo, este pico de buscar, si es la que te gusta morir ¡A ti, Chicago! ¡Oh, oh, oh, oh! Por eso no lo que me viene de, de tan chistes que no son ciertos Por que salga, por que nace, por que hablo, por que te importa en tu ciudad Si yo no me hago daño a nadie, me quede que para decirte Porque entretengo de mí, que chistes que no son estas Tengo un buen packs en fin deis cután Creo que no te importa en suerte Tengo un tipo separado de ti en fin deisples Tengo un trنjito Tengo un cuartes Tengo un cuartes Me voy a comer, me voy a comer Me vale, 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 me va a comer No puedes criticar antes, no sé lo primero Seré mi feo por afuera, pero mi bello por adentro Si quieres una de esas personas, te tienes la solución Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho Si quieres una de esas personas, te tienes la solución Me vale lo que pienso, a mí me voy a comer En mi vida soy así, me vale lo que pienso, a mí me voy a comer En mi vida soy así, me vale, 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 vale Me vale todo, no lo suengo sin embargo Me vale todo, no lo suengo sin embargo Si quieres una de esas personas, te tienes la solución Me voy a comer, me voy a comer, me voy a comer Me vale, 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 vale Me vale todo, no lo suengo sin embargo Me whole community Me vale todo, no lo suengo sin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!